¿Qué onda locuras? Hoy en Recordando a la Buena Música vamos a hablar acerca de la banda de rock argentino Color Humano. ¡Comenzamos! Color Humano fue una banda de rock argentino que se formó en el año 71 y estuvo vigente hasta el 74. Durante este periodo de tiempo sacaron tres alumnes de estudio que son los siguientes. En el 72 Color Humano, en el 73 Color Humano volumen 2 y en el 74 Color Humano volumen 3. La primera formación de la banda estuvo a cargo de Edelmiro Molinari en la guitarra y en la voz, Rinaldo Raffanelli en el bajo y David Le Bon en la batería. Al poco tiempo David Le Bon sería reemplazado por Oscar Moro. Molinari fundaría Color Humano luego de que Almendra se separara y dicho nombre sale de un tema que él compuso en Almendra. En el año 72 se produce el debut de la banda y sería en el Teatro Atlántic de Buenos Aires y en ese año también participaron de la tercera edición del Festival Buenos Aires Rock que dio lugar a la película Rock hasta que se ponga al sol donde aparecen las canciones Larga Vida al Sol y Cosas Rústicas. Y lo más destacable de ese año sería el lanzamiento de su primer álbum de estudio titulado Color Humano. En él encontramos las canciones Larga Vida al Sol, Silvame o Cabeza y Humberto. Hay que tener en cuenta que ellos no realizaban muchos recitales y esto fue restando popularidad a la banda. Sin embargo en el año 73 realizaron dos funciones continuas en el teatro astral y también sacaron su segundo álbum de estudio titulado Color Humano Vol. 2. Y las canciones más destacables de ese disco fueron Sangre del Sol, Va a salir un lugar y un blues para Adelina. Ellos tenían la idea de sacar un álbum doble en ese año pero les dijeron que por cuestiones de presupuesto los dos discos tenían que salir por separado y este último recién salió a la venta en el año 74 pero para ese entonces la banda ya se había separado. Y los temas más recordados de este disco fueron Mañana por la Noche, Hombre de las Cumbres y Hace casi 2000 años. La banda se terminaría separando por conflictos internos y además Molinari se encontraba en Los Ángeles. Para el año 95 los últimos integrantes de Color Humano que eran Molinari, Raffanelli y Moro realizaron una presentación en vivo en The Roxy y este show fue grabado y editado a finales de ese año. Bueno amigos llegamos a la parte final del video, espero que les haya gustado, nos vemos y que sea rock. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video